Cuando tenía 12 años, más o menos, fue que decidí dejar de usar el aliza. Traía el cabello súper poquito y destruido, pero igual seguía usando plancha y excepciones láseas, ¿no? Cuando me gradué en la secundaria, a los 16, me quité las extensiones que me habían puesto para verme linda y me lavé el cabello y me lo dejé suelto, tenía el afro súper grande. Recuerdo que estaba en la casa de mi mamá y me dijo que me veía bonita, me motivó a salir así a la calle. Creo que ahí empecé realmente a querer mi cabello afro natural y después decidí llevarlo así. Ha sido un proceso complejo, pero creo que aprender a querer respetar y cuidar de mi cabello ha sido la puerta para aprender a hacerlo con toda mi persona.